Se llevó a cabo la vigésima entrega de cheques 2015 de Mexicana de Becas, fondo de ahorro educativo. Para que cuando se llegara el momento, que es este el momento, nosotros tuviéramos un respaldo económico y no por esa causa ya pudiera dejar de estudiar. Ya tenía la experiencia por dos amistades, que les había ido bien y luego con la asesora nos acabó de convencer. Y ahorita lo estamos corroborando. Y sobre todo la seguridad de que tu dinero está para cuando tu hija lo vaya a necesitar. Si no contara con este plan de ahorros, muy difícilmente podría cubrir las colegiaturas. La única herencia que les queda para toda la vida y que nadie se las puede quitar son los estudios. Si tenemos la oportunidad y podemos hacer un ahorro y una inversión, yo creo que esta es la mejor inversión que podemos hacer. Mexicana de Becas una vez más cumple con las familias mexicanas, siendo el único fondo de ahorro educativo que les permitirá a sus hijos sean profesionistas exitosos. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Mexicana de Becas